Ahora, directamente en la afición, ¡Cortúrgamos! ¡Tambúrgamos con el choro! ¡Pira! ¡Seis! ¡Squish! ¡A-A! ¡Cícero! ¡Lisos! ¡Dos! ¡Seis! ¡Squish! ¡A-A! ¡Cícero! ¡Lisos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Squish! ¡A-A! ¡Pícero! ¡Dos! ¡Dos! ¡Squish! ¡A-A! ¡Se la buscaban! ¡Se la buscaban! Fue un pa' escuchar en otro o no. ¡De haber estado en mis zapatos ¡Hubieras hecho igual que yo! Hay gente que tiene costumbre de que uno de las cosas, ¿cómo ver? A mi le encantaba buscar chicle. No, mas no, hacer flot. La cosa es que se diría que iba a pasar reventada buscando un poco de contención, y ahí estaba tirada en el sofá, dándole las cervezas y mascar los chicles. No, no, no. ¡Así confió! ¡Yo lo sé! ¡Venle a que es un puto plus más! Y lo hizo. Así que la reyes completa estaba en la pared y le paré dos tiros de advertencia. ¡En su cabeza! Se la buscaba, se la buscaba, fue una sucha de color, no. Y a ver que sale en mis zapatos, también la sentó con grimo al pecho. Y se le gustó más, se le gustó más. ¡Voy a que amo! Call me the batromance. Call me the batromance. La batomance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!